Bueno, ya de nuevo otro viernes con ustedes, bendito sea Dios, el viernes pasado no pudimos estar con ustedes, pero hoy sí, y aquí estamos para servirle en estos 60 minutos, Doña Marlene, nuestra profesora de fofucha, nos está esperando para iniciar el programa. Muy buenos días, amigas, bienvenidas a este su programa Mujeres del 2000, hoy con una idea totalmente diferente en cuanto a las fofuchitas. Me habían estado pidiendo bebitas, entonces por acá les presento una bebita fofuchita. Hoy vamos a realizar lo que es el cuerpito. Vamos a empezar por indicarles el tamaño de la medida del cuerpito, que va a ser una esferita de dos, acuérdense que la para el cuerpo es de dos, número dos. Y tengo por acá ya adelantado lo que es el calzoncito, vamos a necesitar dos círculos, uno más grande que el otro y le hacemos un orificio en cada uno. Luego vamos a necesitar otro pedacito que va a ser la blusita, la parte del cuerpo, sus manitas y lo que va a ser ya acá el asunto de lo del pelito. Vamos a iniciar con lo que es el cuerpo. El cuerpo siempre ustedes van a notar que tiene dos pinzas, esas dos pinzas yo voy a colocar acá un poquito de silicón para que me vaya formando el cuerpito. Acuérdense que siempre el silicón va a ir en forma como si ustedes me lo fueran a borrar. No directamente pongan presión, sino que simplemente lo hacen de esta manera. Una vez que yo ya tengo ahí el silicón, simplemente vuelvo y voy a presionar. No lo metan así como muy adentro para que no les quite mucha forma, simplemente que me tope el cuerpito. Ya me quedaría de esta manera el cuerpito. Ahora con lo que la esferita número dos, por acá le rebané un poquitito para que me quede supuestamente acá lo planito hacia el frente que va a ser el estomaguito de la muñeca y la parte de atrás. Con lo que es el calzoncito siempre vamos a hacer esto. Vamos a estirar de esta forma. Estiro en el centro y estiro en la parte de atrás. Eso lo hacemos con el fin de que a la hora que lo vamos a colocar en la esfera, les sea mucho más fácil a ustedes poderlo colocar. Entonces vengo con la esferita por acá y lo voy a poner exactamente en lo que corté de la esferita y voy a calcular que sea la mitad a cada lado. Y vengo y voy a poner silicón hacia este lado un poquitito de silicón y vengo y presiono. Presiono a este lado y vamos a voltear y vamos a poner en el otro extremo por acá para ponerle otro poquito más de silicón. En la parte de atrás, una vez que yo ya tengo esto aquí colocado y pegadito, vengo y voy a venir hacia atrás. Vengo, estiro, ven ahí, lo vamos a estirar. Voy a sostener con las yemas y esta partecita es la que yo voy a poner encima de la anterior. Mientras pego esto por acá, les recuerdo que siempre los viernes estoy en la tarde, en la sede, para cualquier consulta de ustedes, cualquier duda de algún proyecto que hayamos presentado en el programa, estamos para servirles. Del otro ladito vamos a hacer exactamente lo mismo. Siempre estiren y van a colocar silicón en esta forma para que ya nos quede el calzoncito totalmente forrado, ven. Ahí nos queda ya totalmente forradito. Con lo que va a ser el cuerpito me lo voy a traer de esta manera. Siempre las pinzitas me van a tener que quedar en los lados. No me pueden quedar desentradas porque esto es lo que me le va a dar volumen. Y voy a bajarlo. Vamos a bajarlo de esta forma para que les quede más fácil. Jalamos aquí los extremos y vamos a poner un poquito de silicón simplemente al frente y atrás. Vamos a colocar un poquito aquí de silicón para que no se nos vaya a mover a la hora que yo voy a colocar la ropita de mi fofucha. Ahí pongo un poquito de silicón y en el frente también nada más levantamos y ponemos un poquitito de silicón. Una vez que yo ya lo tengo de esta forma preparado voy a colocar lo que va a ser la blusita que es esta. Entonces la ponemos alrededor. Siempre les recomiendo que les quede a nivel de lo que es el cuellito para que les quede mucho más fácil de elaborar. Pero por acá lo que antes de colocarla vamos a hacerle un quiebrecito como si fuera lo que va a ser el cuellito de mi muñeca. Entonces vamos a hacerlo un doblez acá. Pongo un poquito de silicón y eso me va a formar como el cuellito de la blusita. Aquí presionan un poquitito y en el otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Ponemos un poquito por acá y presionamos. Una vez que lo tengo ya de esta manera que nos va a formar el cuellito voy a venir y ya lo voy a colocar en lo que va a ser el cuerpito. Les recuerdo amigas que también estamos en Cartago y en Desamparados con los cursos para que puedan llamar y darles toda la información que ustedes necesiten. Aquí simplemente yo voy a venir y lo voy a topar al frente, ¿ven? Para luego ponerle unos botoncitos. Entonces voy a colocarlo de esta forma. Vamos a poner silicón como adentro. No lo pongan muy a la orilla para que no se les vaya a salir. Y venimos y lo montamos encima del anterior. Que me quede exactamente, ¿ven? Que me quede exactamente como una blusita. Una vez que yo ya lo tengo esto preparado vamos a listar lo que van a ser las enagüitas. En las enagüitas siempre me gusta que sea con tijera de picos alrededor y que podamos sombrear. Para sombrear el rosado vamos a usar un tono más oscuro. Entonces lo recortan con tijera de picos o tijerita de forma y vamos a pasar la tijita alrededor. Eso lo hacemos para que nos quede mucho más bonito, más terminadito el trabajo. Si no le quieren hacer lo del asunto de la tijerita de picos le pueden colocar un encajito fruncido para que les dé más volumen a la enagüita. Ya es a gusto de ustedes. Acá en el programa nosotros les damos las ideas y ustedes le colocan los accesorios que ustedes quieran a sus fufuchitas. Una vez que tengo mi primer círculo vamos a colocar el que es un poquitito más grande y lo voy a introducir de esta manera. Vamos a bajarlo de esta forma y voy a colocar lo que me llegue exactamente aquí donde tengo colocada la blusita. ¿La ven? De esta manera. Vamos a ponerlo de esta forma. El siguiente vamos a hacer lo mismo. Vamos a sombrearlo y lo vamos a colocar de esta misma forma. Ahí entonces me van a quedar los dos circulitos simulando lo que es la enagüita de la bebé. Aquí sería ya montar lo que son los bracitos que irían siempre al lado. Siempre les recuerdo que el dedito tiene que ir hacia adelante. Vamos a ponerle un poquito de silicón para que la idea me les quede completamente ya terminada. Colocamos uno hacia este lado que nos quede el dedito hacia adelante y el otro tratamos siempre que nos quede al mismo nivel. ¿Verdad? Que no nos vaya a quedar uno más arriba y otro más abajo. Y lo ponemos acá de esta forma. Ya una vez colocado de esta manera ya tendríamos el cuerpito de la fofuchita. Bueno amigas, esta es una idea más que les ha traído su programa Mujeres de 2000. Muchas gracias y bendiciones en todos sus hogares. Buenas, estamos en una sección más de odontología. Muy contento de estar con ustedes. La gran pregunta, ¿puedo sustituir mis prótesis removibles? ¿Me puedo quitar las prótesis realmente por algo fijo? Y realmente si la odontología en los últimos tal vez 20 años ha tenido un gran avance y hoy en día podemos decir que podemos eliminar esas prótesis. Y de una manera muy simple, muy sencilla donde podemos rehabilitar. Todos aquellos pacientes y yo hablo de aquellos pacientes que de verdad de una manera tal vez ingrata o de una manera errónea les quitaron sus dientes cuando tenían 12, 13, 14 años porque se creía de que era mucho más fácil y que se le estaba haciendo un favor a ese paciente al eliminar los dientes para que nunca sufriera. Más bien estábamos digamos colocando ese paciente porque muchos de esos pacientes tenían sus dientes muy buenos. Simplemente era un concepto que se creía de que cuando llegaba a ser adulto mayor iba a perder todas mis piezas dentales. Y entonces era más rápido quitarlas antes de que me dolieran y simplemente el facilitarle para ponerme una prótesis que en muchos casos podía ser bonita pero no realmente ser funcional. El paciente sufría mucho y tenía que lidiar con un montón de problemas y quiero que ustedes se pongan en la situación principalmente todos aquellos que tenemos hijos en esas edades. Qué difícil sería poder trabajar con un niño de 13, 14 años diciéndole que le voy a quitar todos los dientes simplemente para que esté mejor. Es muy difícil pero a eso esas personas hoy en día están sufriendo y sufren muchísimo y podemos rehabilitarlas. Entonces yo los invito a ustedes que nos llamen al 40 10 33 33 para buscar una solución y la solución es muy simple. Nosotros por medio de los implantes en muchísimos casos le vamos a colocar seis implantes arriba, seis implantes abajo. Cuando la gente habla de colocar implantes suena como dramático, como algo difícil pero realmente es un procedimiento muy simple. Es un procedimiento que se hace sin cirugía, es un procedimiento que se hace muy con una técnica poca invasiva y en cuestión de 30 a 35 minutos podemos colocarle 12 implantes al paciente y lo podemos rehabilitar de una manera muy simple. Donde el paciente vuelve a recuperar esa capacidad de sonreír, pero principalmente una capacidad de morder y sentir el gusto de poder y la seguridad de poder comer los alimentos de una manera diferente. Hay que estar en la silla porque muchas veces y una vez le dije a una señora así, yo la entiendo. Usted que dice no, es que usted nunca me va a entender porque usted no usa prótesis y por supuesto que hay un sufrimiento de parte del paciente y que el paciente a veces cree que uno no lo entiende. Yo lo que quiero y con estos programas es poder abrir el espacio para que ustedes crean y no crean que están solos. Hay muchísimas personas que están sufriendo, hay muchísimas personas que están en esa situación. Los números hablan en Costa Rica casi 600 mil personas sin un solo dientes, o sea, que están usando prótesis superior e inferior. Es gente que está sufriendo y que no está disfrutando ese placer de la vida, de sonreír con gusto, de poder comer con gusto, de poder simplemente vivir. Y eso se llama autoestima, pero además está la parte fisiológica que es muy importante para que nosotros podamos rehabilitarnos y podamos estar bien. Porque la parte de la digestión arranca con la masticación y si nosotros estamos brincándonos esa etapa, el paciente va a verse perjudicado, tal vez no inmediatamente, porque eso es lo que sucede, va a ser 20 años después, pero entonces aquel paciente que a los 16, 14 años le quitaron los dientes, antes de llegar a los 40 ya debe estar sufriendo de gastritis, de úlceras y de otro montón de problemas. Podemos rehabilitarlos y cambiarles ese aspecto para devolverles esa sonrisa. Llámenos al 4010-3333 y le vamos a buscar una solución. Importantísimo, tenemos paquetes especiales, tenemos financiamiento, a veces la gente se frustra muchísimo y no va al dentista principalmente por los costos. Somos conscientes de eso y por eso estamos trabajando para buscarle de la mejor manera y la manera más simple para poderlo rehabilitar. Llámenos al 4010-3333 en sonrisa para todos. Les agradecemos muchísimo que la gente pueda y que entienda la importancia que además tiene la tomografía, porque con la tomografía vamos a poder nosotros valorarlos y poder enseñarles a ustedes qué es lo que ustedes necesitan y hacerle un buen plan de tratamiento. En programas anteriores hablábamos de la tomografía y es una radiografía en tercera dimensión que les va a ayudar muchísimo, nos va a ayudar muchísimo nosotros poderlo valorar y hacer un plan de tratamiento, pero ustedes poder realmente descubrir cuál es el problema. Les recuerdo 4010-3333 y sí, podemos eliminar esas prótesis que tan molestas son y que la gente sufre muchísimo. Preguntémosle a nuestros padres, preguntémosle a nuestros tíos, a nuestros abuelos si están sufriendo con eso y si lo tienen. Se nos fue el tiempo, les agradezco muchísimo, nos vemos la próxima semana 4010-3333 y estamos para ayudarle y redescubrirse para hacer eso. Gracias. Bueno, quiero recordarles la fecha de los próximos cursos a iniciar en el mes de mayo. Está el curso de uñas de diseño y de moldeado de uñas. Son dos cursos diferentes y se van a estar impartiendo los días lunes y sábados. Así que entonces, para que usted solicite más información y detalle de estos cursos, puede solicitarla al 22, 23, 48, 80. Ahora bien, si usted lo que le gusta es la decoración de queques. Doña Mónica ya pronto termina el primer grupo de básico y va a iniciar un segundo grupo ahora en mayo. Usted puede iniciar este curso junto con ella en la sede de Mujeres del 2000, 22, 23, 48, 80, para que solicite más información y así pida detalles de esos y todos los cursos que tenemos en la sede. Ahorita nosotros nos vamos con Doña Sandra Mora, nuestra profesora que utiliza el barro, bueno, más bien recipientes como las macetas, las tejas y muchos otros elementos que está utilizando para hacer artesanía. Hola amigas, ¿qué tal? Bienvenidas otra vez a su segmento de Mujeres del 2000. Aquí vamos a seguir continuando con la tejita que habíamos empezado, entonces realmente como yo hice la ventanita, la primera, entonces vamos a hacer el resto. Acuérdense que yo tengo los, yo le saco a cada uno sus moldecitos, entonces nada más los cortamos, los presentamos y hacemos conforme viene cada, cada, cada molde. Entonces nada más que yo aquí para que me quedara este labradito, entonces con esta pincita yo nada más aprieto y empiezo a darle mordisquitos para que me quede completamente este acabado. El hornito, el hornito simplemente hice un círculo, aquí se los voy a mostrar para que ustedes vean, este he cogido un círculo y nada más yo lo corto aquí como así, como haciéndolo más pequeñito, voy a marcarlo aquí, lo marco aquí y aquí me va a quedar. Entonces, con agua yo simplemente voy a quitar aquí los excesos, lo voy majando con los dedos igual, haciéndolo más delgadito y es el que vamos a presentar aquí. ¿Cómo le hice lo que es el hueco del fogón? Simplemente aquí lo majé con esta piecita, le damos aquí vuelta y nos va quedando el fogón. Igual, para que me quede en forma de piedra con la pincita, voy a ir marcando aquí, lo voy a ir haciendo los pellizquitos y hacemos lo que es el fogoncito. Eso para que ustedes, si tenían alguna dudita, sepan cómo es que lo vamos a lograr. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacerles el árbol, el árbol a esta teja, entonces, ¿qué voy a hacer? Yo quiero marcar el árbol desde aquí, entonces voy a poner suficiente goma, yo voy a pasar el árbol por encima del techo, entonces vamos aquí a publicarle bastante gomita y yo lo voy a tirar por aquí, pero ahora aquí yo quiero hacerlo en tres divisiones, entonces voy a marcar aquí con goma, con el pincel uno y voy marcando aquí otro. Vamos a ver cuántas me van a ir saliendo. Ok, entonces ahora yo tengo aquí un choricito que ya lo he ido marcando, lo voy a recortar aquí, lo voy a presentar aquí, voy a ir majando de una vez el tronco y lo voy a presentar aquí. Ok, aquí y lo voy a marcar aquí. Ahora aquí lo voy a cortar. Vamos a hacerle las divisiones, entonces voy a cortar aquí, que me salga uno, voy a hacer otro aquí, me van a salir tres. Entonces, este yo lo voy a hacer hacia acá, vamos a montarle goma para que me pegue, este lo voy a tirar hacia aquí, lo voy a ir majando, este otro lo vamos a ir quitando aquí, lo voy a tirar aquí en el centro. Ok. Vamos a poner esto aquí, lo voy a hacer aquí así, lo voy a ir majando, voy a majar este otro, aquí quito el exceso que me queda y ahora sí vamos a marcar lo que es el tronco. Ok, entonces vamos aquí, lo tenemos que ir presentando bien. Bien, vamos a hacerle primero lo que son las raíces. ¿Cómo le voy a hacer las raíces? Voy a marcarle aquí. Cuando se nos pone muy seco, entonces nada más cogemos un poquito de agua y listo, no pasó nada. Ok, aquí tenemos las raíces. Ahora voy a ir marcando hacia arriba, voy a hacer el árbol que se vea, que no se vea liso, sino que se vea poroso. Vamos a ir marcándolo aquí, toda esta parte de así y vamos a empezar a hacer lo que es el follar. Ok, entonces ahora, pero yo no quiero que el árbol me quede muy sencillo, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a darle vuelta aquí para que ustedes puedan apreciar. Voy a poner esto por aquí. Voy a coger, es un palito, lo que tengan a mano, así sea, bueno yo tengo ese pinchito, pero puede ser con un lápiz o lo que tengamos a mano. Y le voy a hacer unos huequitos al tronco, como lo hicimos la vez pasada. Y lo voy a ir majando. Aquí voy a volver a hacer otro. Y lo vamos aquí. Lo vamos a ir haciendo como irregulares, que no se vea muy seguido, nada más así. Ok, entonces terminamos lo que es los tronquitos. Entonces ya el tronco se ve diferente. Así que ahora, voy a hacerle, primero que nada, antes de hacer el follaje, le voy a hacer unas piedritas que están en la parte de la raíz. ¿Cómo voy a hacer las piedritas? Nada más hago un círculo y lo majo aquí. La vamos a poner aquí suficiente goma y lo voy a presentar. Aquí así. Así. Lo vamos a hacer varias piedras. Ahora, le voy a hacer como vamos a hacer el follaje. Aquí por tiempo, lo vamos a hacer nada más así para que ustedes puedan ver cómo lo hacemos. Y ya ustedes en su casita lo pueden ir planeando. Amigas, no se les olvide que voy a estar, que yo estoy los martes en la sede de 9 a 12. Todos los martes estoy ahí, estoy en cartago y también en desamparados. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el follaje? Yo voy a hacer aquí primero esto. Ponemos suficiente goma, acuérdense. Hago simplemente una bolita y la voy a pegar aquí. Ok. Aquí, así lo vamos a pegar. Ahora, con este piquito yo voy a empezar a hacer golpecitos. Que me queden irregulares y lo voy a ir moviendo para todo lado. Vea que aquí yo no le eché goma encima de la casita, entonces se me mueve. Entonces, aquí le voy a echar y lo vamos a aplastar. Entonces, ya ahí sí lo puedo hacer bien, que no se me va a mover. ¿Ve? Y aquí en los lados voy a hacerlo irregular, que no me quede círculo. Simplemente que se ve aquí, en la hora en que yo voy a pintar, se me aprecia bastante. Entonces, aquí yo no voy a, quiero que me quede como tipo óvalo. Entonces, vea que yo lo voy moviendo conforme quiero que se haga. ¿Ve? Así vamos a hacer el primero. Ahora, este otro yo quiero que me tape aquí esta esquinita. Entonces, igual, todo lo vamos a trabajar igual. Le vamos a hacer en círculo, lo majamos, lo pegamos y lo hacemos. Entonces, aquí, ve que yo nada más lo majo. Le echo suficiente goma, que nos quede gruesito, que no nos quede muy finito, para poderle hacer el follaje. Este lo voy a hacer aquí. Entonces, aquí lo vamos haciendo. Igual, lo vamos a hacer aquí así y lo vamos a presentar. Igual lo estoy haciendo con este, pero igual también lo podemos hacer con un lápiz. Entonces, con lo que tengan a mano, lo vamos a ir apreciando. Entonces, lo vamos a ir haciendo aquí. También les tengo aquí, les traje aquí la muestra de una ventana, que es el que después vamos a hacer, para que vean que se pueden hacer no solo fachaditas, sino podemos lograr bastantes ideas. Podemos hacer cuadros o podemos hacer, bueno, esa ventanita que yo les traigo para que ustedes puedan apreciarla. Igual la podemos hacer en la sede. Así que si gustan, allá van a estar todos los materiales y yo estoy ahí para servirles. Me pueden llamar, dejar el mensaje y con gusto las atiendo. Vean qué diferente. Tienen que quedar así, que vean que queden con los piquitos. Ya cuando seca, uno los pinta y no pasa nada. Bueno, amigas, yo espero les haya gustado esta nueva idea que les traje y yo la vuelvo a ver en otro segmento. Bendiciones. ¿Usted se acaba de poner en sintonía? Bueno, pase adelante, bienvenido. Aquí estamos para servirle en Mujeres del 2000. Ya han pasado algunos segmentos, pero todavía falta mucho más de este programa que usted no se puede perder. Y quiero recordarle que los días sábados hay clases de porcelana fría en la sede de Mujeres del 2000. Preguntan mucho por este curso y son exclusivamente los días sábados de 9 a 12. Ahora bien, también se dan clases de pintura con don Armando Fallas y de bordado y cuilty con doña Heidi. Así que entonces para que ustedes puedan solicitar más información para todas aquellas personas que me solicitan curso los días sábados. Esta es la oferta que les tenemos a ustedes. Y por supuesto, de lunes a viernes tenemos también una serie de cursos que usted no se puede perder. Hoy, precisamente, se inicia el último grupo de corte y confección con doña Roxana. Y usted, bueno, se inició más bien la semana pasada el segundo grupo de corte y confección con doña Roxana la semana pasada. Así que entonces también habrán otros grupos, otros cursos que se estarán iniciando próximamente. Pero ya sabe, recuerde, 22-23-4880 es el número de teléfono donde usted puede llamar para usted capacitarse en manos de expertos. Ahorita nosotros nos vamos a más de Mujeres del 2000. Hola, amigas. Bienvenidas a esta sección de lencería en su programa Mujeres del 2000. Hoy dándole continuidad al traje de baño infantil Vanessa, que lo estamos trabajando a petición de una amiga televidente que nos escribió para que le enseñáramos a confeccionarlo para la nieta. Bueno, ya habíamos trabajado lo que era la parte de arriba, ¿verdad? Este, les recuerdo que habíamos unido licra con forro, con zigzag por todo el contorno. Aquí lo tenemos ya trabajado con lo que son los vivos. En este caso trabajamos vivo elástico, ¿verdad? Trabajamos las tiritas. Estas serían las tiritas postizas, las del centro. Quiero que vean acá, está forradito, ¿verdad? Porque aunque sea para una niña, hay que forrarlo. Este fue el paso de la semana pasada. Vamos a hacerlo a un ladito y vamos a trabajar lo que es el blumer, que es muy sencillo. Lo tenemos cortado, el forro y la licra. Vamos a hacer piquetitos en la parte de la entrepierna, en la parte de la cintura, arriba, piquetito y piquetito en la licra también, en la parte trasera de la misma forma. Van a ver que es sencillo que se alinea este traje de baño por medio de los piquetitos. Los piquetitos es para darle aplomo a la prenda, que no nos vaya a quedar torcida y que no se vaya la prenda a acomodar mal en el cuerpo cuando se la ponen. Estos piquetitos son muy, muy importantes. Entonces, tenemos la parte trasera de la licra, la parte delantera de la licra, de esta forma, piquete con piquete. Y vamos a montar encima de la parte delantera, la parte delantera de forro, piquetes con los piquetitos, ¿verdad? Acomodándolo. Y encima vamos a colocar la de forro trasero, de esta forma. Acá lo vamos a coser. Voy a poner los alfileres atravesados para poderle dar vuelta porque yo traigo ya uno adelantadito. De esta forma. Bueno, mejor le voy a pasar una costurita, aunque sea con hilo de otro color, para que ustedes lo puedan ver mejor, porque me gusta el paso a paso. Vamos a colocar un alfiler en el centro para que no se nos desplacen las telas y vamos a acomodar la máquina. Vamos a ver. Se nos hizo un nudito ahí y lo voy a coser acá, de esta forma. Este pedal es muy sensible y con solo tocarlo, ella camina. ¿Ven? Puntada recta. Está la puntada stretch, que ya yo les había enseñado a ustedes la vez pasada, que también pueden aplicarla. Si tienen overlock, pueden pasar overlock para afinar esta parte o un zigzag. Y de esta forma, vean, donde abrimos costuras, nos queda la costura guardada. Ahora, vengo a alinear los piquetes de la cintura, piquete con piquete. No importa si me sobran los lados, porque hay telas que ceden más que otras y siempre van a haber sobrantes, aunque hayamos cortado con el mismo molde. Entonces, vamos a colocar alfileres en cintura, de esta forma. Acá, aquí, y vamos a recortar todos los sobrantitos que nos quedan. De esta forma, lo voy a voltear al derecho. Y aquí, yo le voy a dar el ancho que yo desee a la entrepierna, dependiendo la edad de la niña, puede ser de 5 a 7 centímetros. Le damos lo que es el marco de la pierna, de esta forma. Mucha gente me ha preguntado sobre esta tabla y la cortadora que yo utilizo acá en el programa. Yo no vendo estas herramientas. Estas las consiguen en la sede de Mujeres del 2000. Ahí están a la venta. Las pueden encontrar. Hay diferentes tamaños de cuchillas, diferentes tamaños de tablas, para que se les facilite lo que es el corte. El corte de las prendas. Ahí están viendo ustedes en pantalla lo que son los folders que tenemos a disposición para todas ustedes, sea por correo o sea por venta totalmente directa con nosotros, en la sede o en Escazú. Todo lo que son los folders de diferentes tamaños, ahí los pueden conseguir con nosotros. Recuerden que esos folders son adaptables a cualquier máquina, sea casera, sea industrial, la negrita, las covers. En fin, usted las puede poner en cualquier máquina. Así que ya tenemos esto. Yo no le voy a pasar el zigzag porque yo traigo uno totalmente adelantado. Quiero que lo vean acá. Esta piecita ya la traemos lista. Ya le pasé yo lo que fue el zigzag. Quiero que lo vean, que es el zigzag para afinar, el que les expliqué en la clase de la vez pasada. El zigzag para afinar, licra con forro y luego vine a colocar lo que fueron los vivos de la pierna. Ahora, hay dos formas de trabajar esta tanguita y se las voy a explicar por si desean trabajarla. Pueden dejar acá libre las tiritas de costado de una vez como trabajamos el top y salen con la otra tirita de costado. Y luego las tiritas de costado de la parte de la cintura. Esta que está acá es diferente. Quiero que la vean. Ella lo que trae es un canal donde pasa el cordón. Lo ven acá. Este es el que vamos a trabajar en el programa para que ustedes sepan cómo es. Recuerden mi número de teléfono, 8720-5656. Mi página de Facebook, Escuela de Lencería o Ania Herrera. Son dos páginas. Otra cosita también importante que sepan es los cursos en la sede. Así que comuníquense por WhatsApp que yo les doy toda la información del curso de ropa deportiva y el de pijama. Está por iniciar módulos. Para mí ha sido un gusto haber estado con todas ustedes. Regreso con la tanga para darle el acabado en el siguiente programa. Dios me las bendiga y nos vemos. En nuestra página web usted encuentra enlaces directos con nuestras redes sociales. También encuentra nuestro canal de YouTube donde usted va a poder disfrutar de los programas que se han emitido anteriormente. Si por alguna razón usted quiere repasar algún segmento que tanto le gustó o más bien por alguna razón usted no nos pudo acompañar en alguna emisión de nuestro programa, lo puede hacer ahí en mujeresdel2000.tv. En nuestro canal de YouTube usted va a encontrar todos los programas del 2015, del 2016 y del 2017. Lo que llevamos de este año. Así que entonces no pierda la oportunidad de aprender cosas diferentes, bonitas y repasar también aquellos segmentos que tanto le gustó. Ahorita nosotros nos vamos a continuar el programa con Daniela, nuestra colaboradora, una nueva colaboradora, que nos trae excelentes consejos para cochinear, cuidar y mantener a nuestras mascotas. Hola amigas, estamos una semana más para comentarles sobre los cuidados que deben de tener con los animales en casa. Ella es una Shih Tzu, algunos conocen la raza, ya es muy común acá en el país. Pueden conocerla, por acá hayas de manto largo para la mantención, normalmente las tienen de pelo corto. Vamos a explicarles los usos de los cepillos que debemos de utilizar para la mantención de ellos. Entonces por acá ves el pelo más largo, vamos a abrir el pelo y vamos a ir cepillando con un peine. Para extraer los nudos, ella por el momento no tiene tantos nudos, entonces es más fácil de mantenerla. Es recomendable realizarlo diariamente el cepillado para la hora del baño, no se nos complique tanto, ni provoquemos problemas en piel, ni le vayamos a maltratar el animal. Por acá pueden ver, abrimos los folículos y vamos a ir cepillando hacia afuera. Podemos utilizar también un acondicionador en agua. También tenemos muchos tratamientos que podemos usar en el mercado. Hay a base de aceite de oliva, entre otros, para que el pelo esté húmedo y no tengamos que reventarlo tanto a la hora del cepillado. Por acá, como pueden ver, ya ella no tiene ningún nudo, el pelo está abierto. Pueden utilizar un secador, si ustedes gustan, para facilitarnos el trabajo. Es bueno cuando el pelo esté tranquilo, realizar un cepillado despacio, para no provocar el estrés ni lastimar la piel. Como pueden ver, ella tiene una piel saludable, no estamos provocando ninguna irritación al jalarlo duro o al arrancar algún nudo. Pueden utilizar las cartas, que son como estas que tengo por acá. Hay de diferentes tipos. Las pueden utilizar de esta manera. Estas se pueden utilizar una vez por semana, en mantos largos, ya sean en poodles, en yorki, ¿verdad? O en oshitsu. Este es como para abrir el pelo. Y pueden utilizarlo con mucho cuidado, ya que puede reventar el pelo. Entonces, es bueno que lo vayamos haciendo paulatinamente. Por acá ya tienen el pelo estirado. Y ya sabemos que el animal tiene el pelo abierto. No vamos a provocar nudos. Y vamos a tener un animal saludable. A la hora de llevarlo a la peluquería, nos va a funcionar mucho. Ya que el experto les va a agradecer el hecho que ustedes lo realicen para mantener un pelaje, el corte que ustedes deseen. Por acá pueden ver como ya lo vamos estirando. A diferencia de este lado. Así es como debemos de tenerlo. Pueden hacerlo viendo la televisión, relajados en casa, para no provocarle ningún estrés al animal. La próxima semana volveremos con más consejos. Muchas gracias. Hola amigos y amigas. Hoy nuevamente con todos ustedes aquí en su programa Mujeres del 2000. Me encuentro pintando un cuadrito en este momento que lo hice especialmente para ustedes. ¿Verdad que se llama el árbol? ¿Por qué le puse el árbol? Porque está solito en una loma. Pueden ver que atrás hay un follaje al fondo y tenemos el arbolito de frente. Entonces, utilicé para manchar de base azul marino y negro. Entonces, vamos a empezar a poner ya los colores verdes. Vamos a utilizar el verde óxido. Verde óxido. Para empezar. Muy bien. Y azul ultramar. Vamos a poner un poquitico de un siena. Y empezamos. Aquí lo que hice fue agregarle negro, porque el árbol tiene negro de fondo. Entonces, agregamos negro y azul para empezar a manchar acá. Entonces, esto va a ser como la primera mancha, la mancha inicial. La mancha inicial, ¿verdad? Está la mancha negra y luego el color verde, yo le llamo de sombra, ¿verdad? Vamos a pintar el árbol de adentro hacia afuera, de la sombra hacia la luz. De esa manera vamos a lograr un árbol tridimensional, ¿verdad? Entonces, este arbolito lo quise pintar así porque recibo muchas llamadas de diferentes alumnos, ¿verdad? O personas interesadas en aprender a pintar el follaje. Y por ese motivo, este, hoy estoy trabajando especialmente el árbol. Lo de atrás es solamente una base que quede atrás. Lo importante aquí es el árbol. Entonces, este, vamos a empezar a meter este color. A manchar de una manera, este, en proporción grande, ¿verdad? Hacer manchas grandes y movimientos grandes, de esta manera. Estamos empezando a pintar el árbol de adentro hacia afuera. Con color verde óxido, azul, ultramar y negro, ¿verdad? La luz va a venir de este lado. Pueden ver que aquí ya hice algo de sombra abajo porque la luz viene proyectada del lado izquierdo hacia la derecha. Muy bien. Acá puedo meter un poquito más el verde puro, que no sea tan, con tanto negro porque de ese lado viene la luz, está la luz. Entonces, acá también, por acá un poquito. Aquí lo dejamos negro. Esta parte de acá, dejémoslo negro porque es debajo del árbol. Igual las ramas. Las ramas que vienen debajo del arbolito, pues, son oscuras, son negras. O sea, hay que integrarlas a la sombra del árbol. Entonces, este, sí voy a empezar a trabajar un poquito el tronquito. Voy a coger, este, negro, azul, siena, para empezar a darle un poquito la luz de este lado. No va a ser una luz plena, sencillamente va a ser un color de tronco, ¿verdad? Que se vea el color, no hay luz. Acá. Por acá también, por aquí, se le puede meter un poquitito que se vea la texturita del tronquito. Ahí está bien. Lavamos el pincel. Ahora podemos ver que el tronco baja acá, oscuro. Pero podemos ver que acá se mezcla el negro con el fondo de atrás, que también es negro. A pesar de ser más gris, igual el árbol tiene negro. Entonces, lo que vamos a hacer allí es agarrar blanco. Azul. Azul talo es mejor para eso, ¿verdad? Y le vamos a poner una contraluz para que se despegue el árbol del fondo. Entonces, aquí le ponemos una línea blanco o azul, más blanco, porque no nos despega. Acá. Esto sería la contraluz. De esa manera, hacemos que el árbol se despegue. Como pueden ver, eso hace que el árbol se despegue de atrás. Y aquí hacemos una pequeña difuminación. ¿Ves? Allí se despega. En esta parte de aquí lo dejamos oscuro. ¿Por qué? Porque atrás hay luz. Hay atrás hay luz. Entonces, no hay problema. Podemos dejar allí la parte de abajo oscura, que está contra el pasto, que pasa por la parte de atrás. Esto se llama trabajar claros contra oscuros, oscuros contra oscuros. Claro, esta es la técnica, ¿verdad? Para que hayan contrastes y se despeguen el tronquito y los elementos. Esto es un elemento. Entonces, aquí, con eso, lo hacemos que se despegue. Como pueden ver, ya se despegó el árbol completamente. Bueno, vamos a ver si secó la parte de arriba para empezar a agregar un color más cálido, más verde. Vamos a coger verde limón. Ponemos un poquito de siena. Más verde limón. Un poquito de verde esmeralda. Bien, empezamos a trabajar la luz. Pueden ver que no puse la luz directa. O sea, utilizo el fondo negro, oscuro. Luego, un verde oscuro que se trabaja con la misma base. Se coge el negro, se agarra la base que se utilizó para manchar lo que es el punto más oscuro y luego se le pone el verde. Y entre más se va trabajando, más verde. En este caso, más claro. Pueden ver que ese color verde es más claro todavía. ¿Por qué? Porque esa ya estamos formando la luz. Entonces, el árbol va a tener diferentes colores. Hay una parte que se me está pegando. Entonces, la idea es despegar ese árbol de allí. Y una vez, le pongo una luz fuerte aquí, bien caliente, para que se me despegue. ¿Ves? Como pueden ver, ya estamos logrando, ¿ok? Para recordarles las clases en la sede, ahí estamos los jueves de 9 a 10 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. También, si quisieran obtener materiales, lo pueden hacer en Artea. En Artea pueden conseguir, como pueden ver, este lienzo que tengo al frente, que es de la marca Artea. Excelente calidad. Allí pueden adquirir ese lienzo y todos los materiales. Seguimos manchando. Vamos a meter por partecitas para darle, ir dando movimiento a este árbol que se vaya viendo frondoso, ¿verdad? Bueno, hoy por cuestión de tiempo va a ser imposible terminar el arbolito. Muy bien. Por aquí ya más menos. Recordemos que aquí está la sombra, entonces ese lado no se toca, hay que dejarlo así. Bien. Ahí está. Cualquier consulta, me pueden llamar al teléfono 8703-1325. Próximamente, si Dios lo permite, habrán clases también los sábados en la sede de Mujeres de 2000. Allí estaremos también los sábados impartiendo clases. Y quiero aprovechar un momentito para felicitar a mis amigos que van a participar en Holanda, si Dios lo permite, dentro de cinco meses. Espero que el programa los traiga acá y les hagan la entrevista para que ustedes los conozcan. Son grandes artistas todos ellos. Para ellos una gran felicitación. Para todos ellos. Bueno, aquí pueden ver que ya el arbolito, tenemos un proceso bastante adelantado. Vamos a meterle un poquito de luz abajo. El tiempo se nos está yendo. Solo una gotita de luz. Como pueden ver aquí, se marca muy bien la sombra. Cuando pasa eso es porque aquí tiene que ver luz. Muy bien. Bueno, amigos, ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado la clase. Estoy muy contento de haber compartido. Que Dios las bendiga. Y muchas gracias por estar con nosotros. Chao. Bueno, ya hemos llegado al final de nuestro programa. A un Armando y así a cada uno de nuestros colaboradores. Muchísimas gracias por habernos acompañado a usted también durante todos estos días. Recuerde que tenemos nuestro canal de YouTube donde usted con todo el tiempo del mundo puede disfrutar de cada uno de los programas y segmentos que se han emitido en el 2015, en el 2016 y en este 2017. Ahí están archivados especialmente para su consulta, así que lo pueden utilizar y es de manera gratuita. Suscríbase a nuestro canal de YouTube y active las notificaciones para que así le puedan llegar todo lo que a diario se está subiendo al canal de YouTube. Por el día de hoy, muchísimas gracias por su atención, por la atención de toda esta semana y por supuesto la invitación para el lunes puntualmente aquí a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde. Decida usted a qué hora nos quiere acompañar en Canal 13 y en Mujeres del Domingo. Que Dios me le continúe bendiciendo. Chao. Chao. Chao.